Hola amigos, soy SuperRazor y estamos en otro episodio de PocketMirror Y vamos a ver, acabamos de ver la muerte de Lisette Y ahora estamos en el mundo de Angel, el cual no conocemos Ahora estamos en este misterioso mundo, vamos a ver que vamos a encontrarnos dentro de este mundo ¿En serio? Espérense entonces Ok, acabamos de volver, la 6 parece que el guardado no funcionó bien, vamos a intentarlo desde aquí Bueno, vamos ahora, vamos a irnos de aquí, vámonos de aquí Así que vamos a dejarlo por aquí, vamos a seguir por aquí, no dejarlo Uff, me costó mucho, así que voy a seguir, voy a seguir y ver que es lo que nos aguarda esto Yo lo siento, solo me sentí algo un poco enojada Angel, ¿qué ha pasado? Yo no quisiera hablar acerca de eso Está bien, solo estoy, solo me... Perdón Solo quería protegerte Prot... Protegerte Angel Espero que lo entiendas No, está bien Puedo, pero podría preguntarte algo Claro Tú desaparecerás también Oh, claro que no, Angel Yo soy la verdadera tú Siempre estaremos juntas desde ahora Solo está desde que tú desaparecieras como los otros Yo prometo que no lo haré Te lo prometo, Angel Claro Ok, ahora guardemos aquí Y esta vez voy a llegar a más Y esta vez no voy a... Ok Oh no, tú, tú otra vez Oh La única... La palacio de un chupando y es adelante No, no hay que desviar ese de camino ¿Qué es eso? Es esa traicionera de nuevo Vámonos ahora Espera, Angel Monstruo Ahora, tenemos que irnos ahora No te van a atacar No te van a caer encima Todo es una ilusión No te van a caer encima Solo corre adelante No te desvíes Dimensión Ahora estamos en la dimensión de 8 bits Vamos Podemos hacer esto Podemos hacerlo Hacerlo Vamos A ver Lo logramos Sí ¿Qué fue eso? No era nada Ahora apurémonos Lo extraño Le pasa a ella Luces Es suficiente ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Voy a seguir adelante Voy a seguir adelante No, no estoy lista Para ir por ese camino Tengo que ir por aquí Aquí es donde nos quedamos Ahora Así que aquí es donde Estuvimos a la última vez Vamos a ver Finalmente la historia Sobre Angel Y si esto no funciona Y si esto no funciona bien Obviamente voy a tener que poner La historia De otra manera La forma que yo hago siempre Los secretos Siempre están en los lugares En los lugares Más oscuros Confortunadamente Este no es Este no es Este no es Los lugares Más oscuros Ni siquiera Es 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 Lo más profundo De todos los secretos Una De Dropbox Que se pone Es que van todos tan rápido No te dejas leerlo Ok Una Guota de oro Y aquí está el video Ahora La historia De ella Estando en el deseo De Por un El deseo De la felicidad Decidido en la objetura Dando En Vaya mente En Frágiles Pasos En Una Efemeral Imagen dorada Acompañada Por 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 El Puro Segadero De La Vida Este es el regalo Que yo te di Angel Angel Este es tu nombre Y este Es tu espejo Puertas Ok Eso es lo que Tenemos que ver Ok Veamos a que Llegamos Con esto Se le da Por la Por la necesidad De vivir El Hermoso No lo es Como se siente Ser Ser Este es el regalo Que tu me has dado Bueno Claro que lo es No soy generoso Aunque Hay mucho más Que se encuentran Hay más De lo que Tú puedes ver Por tu ojo Cuando Cuando Vienen los de Vivir Mi querida Mi querida Hija ¿Qué te refieres? Se Felicidad Hermosas Lágrimas Y mucho dolor De 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 Arrepentimiento Aunque Aunque La forma De vida Que tú eres Sea su mano Un ángel O un cuestionable Poeta Vivir Mi 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 Niña Viene con Algo de más Emociones Y más sentimiento De Fulfiment Que básicamente Es Fulfiment Debe ser La palabra Es De agradecimiento Algo así O De Achievement Como que tú Básicamente Lograste algo No estás curiosa Curiosa ¿Acerca de qué? Curiosa Lo que es Tu Strife Strife Lo que Lo que es Esforzarse Por la cosa Que tú más Deseas Y que Más Ha Perdido ¿Qué? Qué vergüenza No lo es No hay necesidad Para ser tan dramática Ángel Tú no lo quieres De vuelta Tu chance De felicidad Solo hay una manera De que tú Consigas eso Después de que era tuyo Y eso es ¿Tú entiendes Mi niña? ¿Tú entiendes Soy? Soy Ella también Es una enemiga Y ella quería El espejo Pero esto fue De donde yo vine De aquí De donde yo vine Esto es como todo El inicio No es genial Cariño No hay necesidad De estar Embarazada O De estar Avergonzada Ángel Ten Ten esto Yo entiendo Tu urgencia Mejor De lo que Imaginas Pero tú Sabes Mi niña Y las cosas Buenas Aparecen A los que Esperan Créeme Yo he estado Aquí por un Gran tiempo Aunque veas Mi apariencia ¿Cómo consigo El espejo De vuelta? Dímelo Yo te sugiero Que tú Cierres Esa boca De ti Mi querida Mi querida Oh Dios Dios Que hell ¿Dónde te fuiste? Ahora yo soy Ahora yo soy Angel ¿Qué? ¿Qué? Sé Tengo No puedo Volver No puedo ver Nada Soy Esto es Básicamente Como Volviendo A donde Literalmente El primer Lugar Pero Esta vez Diferente ¿Dónde estoy? Somos Angel Es Es ella ¿Dónde Está Ella Parece Que no Puedes Encontrarla Parece ¿Qué te Refieres? Yo Digo A lo que Me refiero Querida Cariño Sé Paciente Por ahora Tú No Quieres Ser Espego De vuelta No Es Realmente Lo que Tú Dices Tiene El poder Que Tú Dices Vamos A esperar Que lo Tenga Si Pudiera Ir A esa Fiesta No Me Haga Presión Ahora Cariño Puede Ser Que sea Un poquito Malo Pero En realidad No Miento Podría Preguntarte Algo Oh Podría Yo Que Otra Vez Con los Problemas De Cosa Ok Ahora La siguiente Puerta Ya fue La primera Que quería El espejo Ella era La primera Enemiga Todo este Tiempo Eso fue Lo Flita Mira Los Angels Si pudieras Obtener Ese Ese Espejo De Ella ¿Quién Es la Niña Al lado De Ella Concéntrate En lo Que Importa Mi Querida Yo Sé Lo Que Quiero No Hay Necesidad Para Que Me Lo Recuerdes Que Inpertinente No Eres Que Inpertinente No Lo Eres Bueno Necesidad Para Que Me Tengo Mi Tiempo Contigo Podría Preguntarte Otra Pregunta Otra Vez Con Otras Preguntas Oh Mi Querida Angel Pobre Pobre Angel Hay Tantas Pero Todo Ella Básicamente Él La Mandó A Buscar Básicamente Eso Es Lo Que Estás Reconectando Que Hay Para Ti Ella Quería Que Yo Ella Quería El Espejo De Ella No Eso Ahora Eso Es Una Larga Historia Solo Lo Que Quiero Ayudar A Mi Pequeña Hija Tener La La Libertad Que Que Puede Haber Otro Que Más Del Amor Condicional Angel Que Puede Haber Más Que Mi Amor Condicional Es Es Un Cambio Un Intercambio Justo Mi Pequeña Niña Te Da Mi Palabra Que Tú Serás Libre Cuando Consigas Ese Espejo De Ella So Ella Él 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 Le Mandó A Angel A Buscar El Espejo So En realidad Angel Es La Esta Es La Villana Principal Ella Quiere Espejo Aquí Están Básicamente Todos Los Que Murieron Flita Lisette Y Harpy Esta No Esta Quien Es Porque Esta No Ha Muerto Ni Hemos Visto Quien Es Otra Escena Dos Dos Pequeñas Monters Monters Tampoco Significa Codicia Es Mi Trabajo Codicia Mi Niña Es Una Es Una Espada Doble Filo Parece Que No Parece Que No Aplica A Ti Eso No Parece Te Tengo De Mi Lado Ahora Que Ahora Que Lo Haces La Última Juego Tú Vas A Considerar Este Como Esto Como Un Regalo De Mi Mi Querida Angel Tengo Expectación Expectativas Grandes De Ti Angel Ella Era La Primera Villana Básicamente Ella Fue Enviada A Buscarme Ok Una Esa 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 Que Se Frisa Oh Pero Bitch Esto Era Lo Que Paso Ella Me Vino A Buscar A Mi Ella Me Vino A Buscar A Mi Todo Era Una Trampa Básicamente Ella Quería El Espejo Todo El Tiempo Ella Quería El Espejo Todo El Tiempo Ella No Quería Mi Amistad Ella Solo Quería El Espejo Para Ser Libre Todo Tiene Sentido Ella Quiere Tener El Espejo Para Ser Libre Ahora Ahora Ella Hace Todo Ahora Puedo Entrar En Las Ahora Puedo Entrar En La Grandeza Todo Tiene Tanto Sentido Ahora Angel ¿Dónde Estabas? Yo Solo Estaba Solo No No Es Nada Tu Lo Sabes Angel Si Todo Esto Era Mucho Más Fácil De Lo Que Yo Pensaba Que Sería No Lo Piensas Que Le Te Te Refieres Todo Era Acerca De Que Tú Me De Ese El Lote So Damelo A mi Damelo Ahora No 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 Quiero Hacerlo Bueno Entonces Voy A Tener Que Tomarlo Por La Fuerza Corre Ok Solo Tengo que Escapar De Ella Ahora Ya Entiendo El Enemigo Principal No Era Ni No Se El Enemigo Principal Todo Lo Que Ellos Querían Era El Espejo El Espejo Les Daría La Inventa De Ser Libre O Tal Vez Ellos No Eran Nos Otros No Eran El Enemigo Si No Ella Todo El Tiempo Lo Era Yo Entiendo No 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 Te lo Voy A Dar Cuenta Putrida Galera Aquí Espera Aquí 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 No Aquí Por el Medio Ah Otra Vez Entonces Ok Esta vez Estoy Listo Esta vez Estoy Listo Esta vez No No dejaré Que me lo Quite Vamos Vamos Esta vez No dejaré Que me lo Quite Aquí Aquí Corre Corre No Te Pare No te Pares Ah Voy a Tener que Tener Tener Tiempo Tiempo De Hacer No Tener Tener Gracias. Otro intento más correr. La última vez, obviamente, lo hice mal. Esto tiene que ir por aquí. Y sí, yo sé que lo hice mal. Ok, estoy seguro que lo puedo hacer. Sí, ya estoy seguro que lo puedo hacer. Vamos. Sí. Es tiempo que lo puedo hacer. Vamos. Aquí. Aquí. Sí. Acá. Perfecto. Directo. 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 Sí. Vamos. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Vamos. Tu puedes. Tu puedes. Es posible. Es posible ganarle. Vamos Una maceta Vamos No voy a dejar que me mates Esta vez no Esta vez no Si Vamos No por esa otra razón Si A ver que conseguimos aquí Tomiendo limón ¿Quién será? Dame ese Reloj Digo Espejo Ahora Angel por favor no hagas esto No tienes que hacer esto Es inútil Correr ahora señorita Voy a tomar ese Angel ¿Calabaza? Yo soy de aquí ¿Por qué estás aquí? El show es acá No vamos a partir Sígueme Ok Bueno Bueno Mira quien esta aquí Tu vas Tu debes estar muy cansada Pobre cosita ¿Por qué no tomas un asiento? Mucho mejor Ahora lo sabes Yo era considerablemente Más gente Entretenido O sea Al menos si digo algo Si tú al menos Ya eso es suficiente Actualmente Actualmente tengo una mejora día Oh dios ¿Por qué a mí? No Vamos a ver si te hago Primera princesita Eso te parece muy bien Ah Que hermoso El El bonus De esto Sería que más Sin y sinceramente Vargainate No entiendo esas palabras Bueno Vamos a empezar ahora Es solo en caso Que te tengas sed No Que como tú Pudieras capaz De beber ahora Esto Particularmente Empieza con alguien Bien especial ¿Puedes decir quién es? Eso es claro Tú Ah Qué niño inocente Destruido por todos Los que tú hiciste Eso fue lo que hiciste Nada pero Un pequeño mentiroso Eso es lo que tú eres La gran familia Seguro está Vas a ser Va a tomarte Va a tomar eso Como un gran Iber Envergonzado Sí Oh Oh Qué herida Estoy tan Estoy tan sola Y Estoy tan triste Y sola Oh por favor Necesito alguien Para que sea mi amigo No No temas La pequeña Flita está aquí Oh Debería escribir Un libro Alguna vez ¿No lo piensas? Pequeña Flita Esa soy yo Mandona Egoísta Mala Y muy infantil Infantil Egoísta No Pero eso es Avara Needy Necesitada Son buenas cualidades No piensas ¿Cómo tú Podías Querer Un mejor amigo Como Flita Tu en realidad No tienes un gran Sentido del humor ¿Cierto? Oh bueno Podemos No podemos tener Todo eso ahora Podemos Bueno Tengo que Que Tal vez me estoy Olvidando de algo Oh si Ese pequeño Muñequito De ella Esa con la Con el Ojo Ojo Lazy Significa Olgazan Ojo Olgazan Yes Flita Tú estás bien Tú eres tan hermosa Flita Aunque Finalmente Boom Dos 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 Vergonzados Mentirosos El 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 Rosa es la cura Para todas las Inseguridades Y miedos Soy una pequeña Cobarde Pretendiendo ser Madura Eso es algo Que tú Que tú Que tú Tienes en común ¿No lo piensas? Oh ¿Pero qué es esto? Puede ser que Alguien Algo que Es que Flita No sabe Soy Flita Voy a hacer lo que sea Voy a tomar una mirada Igualmente Oh Eso Fue Igualmente Malo ¿Qué es esto? ¿Qué pueden ser Estas Estas Letras De odio Tanto Es algo Que no debería No debería Estar viendo Seguramente Estoy seguro Que estas mentiras Horribles Tienen que Algo que ver Con esa Con esa Muchacha Pero ¿Cómo Ella posiblemente Sería responsable De tal Catástrofe? La verdad Es algo Mala No es verdad Consecuentemente Sacrificas Algo que sería Necesario No lo es Lisette 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 Dejada En su Pequeña Obliet No Tú no entiendes Soy inocente Toda Una vergüenza Nadie Lo pensó Oh Perdone Por Por Pobre Lisette Ella es Solo Una Inocente Que No Inocente Los malos No están Permitidos Debo romper Ese espejo Debo romperlo En piezas Mal de nuevo Pobre Pobre Lisette Malita Su existencia Y la reyección De sus De sus lágrimas Esa fue La única manera De Hacer un escape Y esa era Castigo Todo Todo estará Segura Conmigo Mi 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 Admirable No lo Es Soy Harvey Debo Impedir Que Que Lisette Pueda Matarnos A todos Ella es Buena Con tanta Elegancia Tanta Inteligencia Pero Corté Pero Claro Toda Esta Gloria Debe Venir Con Un Precio Abandonada Por Su Hermano Presionada Por Su Padre Maldecida Por Su Madre Soy Harvey Y No Debo Rendirme Por La Crueldad De Este Mundo Una Pura Alma Señoras Señoras Y Señores Hasta que Oh Pues Parece Que No Puedo No Puedo Estar Con Mi Destino Que Mal Solo Una Cosa Que Pueda Hacer No Es Ella Ella se Siente Mal Por Rejar A Harpy Pi Bu Bueno Parece Que Ella no Va a Volver Nunca No Estás Expresiva ¿Por qué Estoy Haciendo Esto No Hay Razón Solo Estoy Aquí Para Para Aclamar Lo Que Es Mío Eso Es Todo Y Figurado Que Tener Alguna Infección Con Esas Reflexiones De Ti Estoy Aquí Y He Teniendo Este Canso Para Crear Mi Propia No Es Una 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 Pieza Maestra Voy A Volver Una Chica Real Si Como Si Te Dejara Déjame Ir Por Favor Oh Angel No Eres Una Valiente Oh He Tratado De Ser Más Inteligente Que Ese Niño Extraño Para Porque Que Que A Los Que Quedrías A Cambio No Humillación Y Malos Tormentos Oh Bueno Entonces Es Tiempo Para Que Tu Vengas A Mi Señorita Señorita Bonita Usted Debe Ser Oh Este Este es Un No Secreto Este es Un final Secreto Pero ¿Cuál sería el final Real? Lo tendría que hacer Un montón Bueno Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Hasta que yo sepa Yo sé que la pantalla Seguro debe estar Fucked up O debe estar horrible Solo que voy a decir Es que me encantó El juego Me encantó Todo lo que pasó Y Espero ver Qué es lo que pasará Después Espero Y Bueno Creo que eso es Todo Este es el mejor Juego que he jugado Espero ver Más de esto Y bueno Creo que eso es Todo Así que Bye bye Chimichangueros Bye bye